Cómo hacer un piso pulido para una nave industrial. Amigos, espero estén muy bien, soy el ingeniero Lazo. Pues bueno, les voy a dar unos tips para un piso pulido de una nave industrial. Les recuerdo que el paso 1 es considerar el espesor. Recuerda que el espesor de tu proyecto dependerá del uso del piso. En este caso, pues esta nave es de tráfico semiligero, por lo cual la especificación de este proyecto fue un espesor de 15 centímetros, un concreto de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrada a 28 días y su malla electrosoldada. Vamos a ver previo al colado cómo estaba el área. Si se fijan, ¿qué le hicimos? Simbramos carriles porque pues era un área grande. El colado que está previo no lo realizamos nosotros, nos llamaron porque tuvieron algunos detalles, entonces pues realizamos el colado y pues llegó la bomba y pues no se diga más, a colar se ha dicho. Esta bomba que estamos utilizando se le conoce como bomba de brazo. Si te fijas, también pusimos pollos o sujetadores de malla electrosoldada. Esto para evitar tener que estarla levantando y además en los pisos industriales pues están un poco más normatizados que pues un piso habitacional. Mira qué tomita. Y pues que hicimos lo mismo, extenderlo con reglas, hacer muestras. Aquí utilizamos nivel láser, vibrar, un colado totalmente normal. Lo dejamos que reposara un ratito y le metimos los juguetitos. Acuérdate que previo al colado es súper importante considerar dónde la bomba va a poder lavar, además de tirar la bacha o lo que haya podido haber quedado. Y más, por ejemplo, en esta obra pues había espacio, no había problema, pero si estás colando en la ciudad, después de aproximadamente unas dos horas el concreto pues quedó extendido y lo dejamos que fraguara y primero pues le pasamos una allanadora con el plato y la de atrás venía ya cerrando. Si te fijas, tardó aquí un poquito más en fraguar debido a que pues nos daba, a pesar de que nos daba un poco la luz, en unas partes sí le daba el sol, pero no le daba pues prácticamente a nada. Estaba secando en oscuridad, ya que se puso bien, bien durito, pues procedimos a meterle ahora sí el juguetito mayor, la allanadora doble y pues a darle pasadas y pasadas. Este acabado no era un piso pulido espejo como tal, nada más se requería un semi pulido, ya que ellos iban a después meter una resina epóxica. Te dejo con el proceso de pulido y mucha palabrería y poca acción. ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 Acuérdate que el brillo dependerá de la cantidad de pasadas que le des con el helicóptero y pues obviamente lo que tan pulido lo quieras. Obviamente si lo quieres que quede súper, súper brillante, pues hay que darle muchas, muchas pasadas y meterle un poquito de velocidad al final para todavía sacarle mucho, mucho más brillo. Obviamente como es un tiro grande, pues tuvimos que meter varias allanadoras. Te recomiendo también eso bastante, que si vas a hacer un tiro grande no te lleves solo una o dos máquinas, porque en dado caso que una te pueda fallar, pues es concreto, ya sabes, se te seca. Entonces te dejo con más tomitas, incluso en esta hora nos agarró la noche, pero la allanadorcita doble estaba más que preparada. Continuamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!